La próxima invitada se llama María Jesús Grados Ventura. Imagino que por ese nombre, pues ustedes se han quedado igual, de fríos. Si les digo que es una artista que lleva décadas pisando escenarios, que ya tampoco les diga nada. Pero si escuchan bien, me atrevo a decir que les va a resultar inconfundible. ¡Oye, tener esta ticerta es una gracia! con tu nombre bueno, me parece una maravilla enseguida nos vamos a sentar pero esta mujer, ¿qué ha pasado? quiero tocarla ¿a quién? porque era mi ídolo de pequeña muchísimas gracias yo iba al circo a Valencia a verte y quería que me bajaras en la Plaza de Torón pero mi madre me ponía muy alta para que no se me comieran león ¿a que bajaban muchos niños? muchos yo me sabía la coreografía me parece maravilloso era tan pequeña esta mujer cuando empezó que la acordeón abultaba más que ella entonces era la niña de la Malvarrosa tampoco he crecido mucho no, no, esto es verdad bueno, la niña de la Malvarrosa que tocaba por las playas, por los restaurantes de Valencia, de Benidorm una sola canción le dio la fama internacional y la hizo pasar a la historia desde los 80 hasta hoy gracias a Dios para un pajarito ser este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar es inconfundible una de las canciones más conocidas a nivel mundial en España el baile de los pajaritos llega como un tsunami en el verano de 1981 de la mano de María Jesús y su acordeón pero la cantante de los pajaritos lleva ya muchos años de trayectoria a sus espaldas cuando salta a la fama yo no he tenido infancia he sido como un poquito el sostén de la familia conocida como la niña de la Malvarrosa María Jesús toca su acordeón por Valencia con solo 8 años para ayudar económicamente a sus padres mis comienzos la verdad es que fueron bastante difíciles ir por la playa quemándoseme las plantitas de los pies en 1974 Manolo Escobar se fija en la niña del acordeón y la contrata en su compañía en 1981 surge la canción que la catapulta al estrellato Pajaritos a bailar el más joven saltará el mayor se moverá chun 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 no hemos terminado aún bailaremos sin parar hasta la noche acabar chun 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 Los Pajaritos es uno de los mayores éxitos musicales de la historia María Jesús y su acordeón se convierten en embajadores de Benidorm e incluso llega a fundar la Meca de los Pajaritos su propio restaurante en el que actúa cada noche durante casi 50 años hasta que en 2019 tras toda una vida establecida en Benidorm María Jesús anuncia el cierre de su local Llegaba ya un tiempo queriendo dejar de actuar en Benidorm y esta noche es mi despedida el rincón de María Jesús de la calle Cerona desaparece La icónica artista se retira para cuidar de su madre que tiene ya 97 años y también de su hermana María Jesús habla por primera vez de su hermana Pili con discapacidad intelectual Ahora María Jesús vuelve a los escenarios y lo hace en una gira por residencias de ancianos como agradecimiento a sus fans más incondicionales El piquito es de mover y las plumas a cundir la colita es remover chun 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 Hoy vienen al plató de Y ahora son soles María Jesús y su acordeón la que fue una de las niñas prodigio más conocidas de nuestro país y hoy es una de las artistas más queridas por varias generaciones que mira cómo está este plató que se cae bueno, vamos a ver porque para que... Pedro, ayuda a María Jesús a quitarse la corda que no se puede sentar que la cima porque otro día tenemos que bailar un paso doble que bailes muy bien, ¿eh? Yo que voy a bailar ¿Cómo que no? ¿Lo que suele? ¡Abre! ¡Venga! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Ya! Bueno, bueno, que la voy a dejar, ¿eh? No, pero pesa o no Pruebala Solo quiero ver si pesa Pruebala, cógela la chica Pilar Vidal, no te mueras de la envidia Oye, no te creo Oye, ¿quién ha dicho que se me va a caer? ¿Qué, madre mía? Oye, pero... A Juan también le gustaría ponérsela ¿A qué sí? Pero, pero María Jesús estás muy fuerte para llevar esto Sí Pesa un montón Pero un montón Bueno, para un momento no Pero para una hora y media o dos horas de actuación Pero voy a hacer la entrevista con esto Venga, oye, qué bien Estás guapísima con ella Hombre, no sé, María... Son soles y su acordeón Imagínate Pero, y luego esto pesa también O sea... ¿No? Sí, 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 pesa todo Que no pesa, que no pesa Oye, esto es... Perdón, eh, historia personal Que me cojan bien las cámaras a mi persona Porque muy poca gente se ha puesto encima el acordeón de María Jesús ¡Ole! Ya está Venga Espero que se la voy a llevar un segundo Un segundo Ah, Pilar Que se la quiere llevar a Pilar A Pilar Venga, Pilar ¿Cuánto pesa el chisme este? 19 19 kilos En el acordeón Que te inmortalice este momento Venga, un aplauso para Pilar No lo rompas Te lo dejo No lo rompas ¿Ves cómo los sueños te funcionan? Los sueños te funcionan Los sueños te funcionan Gracias 19 kilos En un cuerpito No, estoy un poquito llenita ahora Pero bueno Pero cuando empezaste Eras una niña pequeña Sí Una niña muy pequeña Que veía como su padre Tocaba el acordeón Mi padre le tocaba Claro, claro Y sabes que quería hacer yo Imitar a mi padre ¿Ah, sí? Que cuando él se iba Para que no me riñera Porque yo, bueno Eso es una cosa que yo pienso Que iba a hacer Mi padre seguro que no me riñiría Sí Porque más adelante Me lo demostró Que él estaba ilusionadísimo De que yo quisiera tocar el acordeón Pero él la dejaba en una silla Y yo digo Pues yo voy a hacer lo que mi padre Y cuando él se iba a trabajar Yo cogía el acordeón Y quería imitarle Pero aprendiste imitándole Claro, de escuchar a mi padre Pues yo Como los niños que has traído Como hace ese niño que canta Y escuchas Y entonces yo Algo innato Autodidacta total Y simplemente de ver Y escuchar Y escuchar A tu padre Pero todo cambia Con un concurso de radio Sí ¿Cómo fue eso? En Radio Valencia Todos los niños Bueno, todos los niños Los niños que iban al concurso Todos los jueves Cantaban Otros Bueno, pues Normalmente es de cante Y yo me presenté con mi acordeón Y mira por dónde En ese concurso Tenían que mandar fundas de chocolate Y la que más fundas recibió Fui yo Ah, qué bueno Y gané un El premio eran 5.000 pesetas Era mucho Hombre ¿De qué año estamos hablando? Uf Del 60 Y algo 5.000 pesetas Una barbaridad Sí Y después Salir en un programa de televisión Que se llamaba ¿Puedo decirlo? Sí, claro Gente joven Ay, perdón Gente joven Salto a la fama Ah, salto a la fama Se me ha ido el santo al cielo Es que tengo tantos programas En mi cabeza Salto a la fama Salto a la fama Y eso te catapulta Pero era tan pequeña Sonsoles Que no me querían dejar salir Claro Entonces pensaron Alguien del equipo Dijo No, pues le ponemos un taburete Le hacemos un moño Y si me ves Estaba Era pequeñita, pequeñita Con un moño Y subía en un taburete Y tocando Tocando Sí Además iba por los pueblos Con tu padre Mi padre decidió Fíjate, Sonsoles De que Bueno, como tú me preguntas Que íbamos por los pueblos Pero él decidió Que si yo quería Tocar el acordeón Tenía que ir a aprender Y entonces Cuando iba en la playa Mis abuelos Nos llevaban a la playa Pues que vivíamos Allá al lado En la Marba Rosa Sí Y entonces Empezó a venir Todos los domingos Me llevaba el acordeón Tocaba Marina, Marina Las canciones de entonces Sí O cosas del momento Y hacía corro La gente Y alguien dijo Vamos a A darle A pasar el platillo Para la niña Claro Mi padre cuando vio aquello Dijo Esto hay que Te vas a ir guardando Las monedas Y cuando tengamos 30 pesetas Que costaba la clase Cada vez que tenía 30 pesetas Iba a hacer una clase de acordeón Ay, qué bonito Por favor Y sí Después fuimos por los pueblos Con mi padre Pediendo permiso ¿Cómo era? Al cura A la Guardia Civil ¿Y a quién era el otro? Al que tenías que pedir Al alcalde Para que te dejara Y al alcalde Para que me dejaran Tocar el acordeón Madre mía ¿En una moto? En una moto Mi padre que tenía Además Pasábamos un frío Tremendo De pueblo en pueblo Por Valencia Por Cuenca Por Albacete Y Mira Recuerdo una anécdota ¿Te la cuento? Sí Rápido Mira Llegamos a un pueblo Y entonces La gente iba a hacer Cine Había alguien que iba a hacer Cine Una vez a la semana Sí Entonces Aquella semana Fuimos nosotros Mi padre pidió permiso Y Y nos dijeron que sí Pero claro Porque el señor del cine No iba a venir ¿Qué pasa? Que se presentó Y dijeron No, no Porque si no Ya después Ya no tenemos cine Y no quisieron que actuáramos Qué horror Y entonces ¿Qué hiciera mi padre? Dije Si no tenemos dinero Para ir a dormir A ningún sitio Para una posada Una pensión Nada Y no teníamos Para nada Entonces le dijo Al señor alcalde ¿Pero usted tiene Algún sitio Donde podamos? A mí no Pero a la niña Dijo No se preocupe Que yo tengo un establo O sea Donde tenía animales Sí Nos dejó dormir allí Que mi padre Y se estuvo toda la noche Sentado O sea Mirando De que a mí no me pisaran En un caballo Madre mía Mientras dormía María Jesús Lo que habéis pasado Con periódicos Que te ponía tu padre En la moto Para que no Que no pasaras frío Claro Es que de pueblo en pueblo En invierno Ahora hace menos frío Que entonces Yo creo que es el cambio climático Pero si no lo digas Pues hacía muchísimo frío Y mi padre Me ponía en el cuerpo Por detrás y delante Me ponía periódicos Para que yo no pasara frío Pero como íbamos en la moto Mi padre Este brazo Me lo metía dentro De su chaqueta Y con este iba cogiendo El acordeón Que la llevaba ahí Atada Mi padre Y llegué una vez En un pueblo de Valencia Que se llama Cofrentes Pues ahí llegué Con la mano helada Y entramos en el bar Donde íbamos a tocar Y no podía No podía Porque la tenía helada Y la señora Queriendo hacerme un favor Cogió agua caliente Y me metió la mano En el agua caliente Chillaba como un conejo Del dolor que me hizo Pero Fueron anécdotas tan bonitas Que están aquí en mi corazón Y sobre todo Anécdotas que han hecho A María Jesús Que jamás imagino Supongo En aquella época En la que iba con su padre La movileta Por toda España Y en el carro Y en caballos Y en burros Que nos llevaban Exacto Y pasando frío Que llegaría Un éxito brutal Como fue el de los pajaritos Que eso ya la catapultó Al éxito Vamos a recordar Venga, vale En 1981 A María Jesús Le cae un regalo del cielo Thomas Randall Un compositor belga Le regala unas partituras Y escribe la letra Del hit Que la catapulta Al estrellato Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colita es de mover 140 versiones 42 países 40 millones De discos vendidos Hasta el momento La intérprete Se había ocultado Tras el acordeón Sin cantar Pero su exitoso debut Como cantante Es un boom Del que hasta ella misma Se sorprende Esta es la accidentada Primera firma de discos En las galerías preciados Hay miles de personas Y esto provoca Que ni siquiera Ella pueda entrar Un éxito mundial Que se ha versionado En multitud de idiomas En francés En alemán En japonés Hasta en filipino Y se ha interpretado Por grandes artistas Como Albano y Romina O John Travolta Pero no solo ha gustado Su letra También lo ha hecho Su baile El piquito es de mover Y las plumas sacudir La colita remover ¿Qué tienen los pajaritos Para haber conquistado el mundo? Y volarás Ha conquistado el mundo Efectivamente Y me precisa María Jesús Y lo digo con mucho gusto Que antes del éxito De los pajaritos Ya había agradado Nos ha dado susto ¿Verdad? Sí Yo creo que se venía por mí 38 LPs 109 casetes Que se dice pronto Sí O sea que ya llevabas Muchísimo trabajado Cuando llega este éxito De los pajaritos Pues mira Yo iba mucho a actuar a Galicia Sí En Galicia había En aquella época Hace 45 años O casi 50 Sí Ya soy muy mayor Eres joventísima Habían tres atracciones Súper importantes Bueno, cuatro El dúo gala Los dos españoles Ana Quiro Y María Jesús Y su acordeón Y me pasaba meses en Galicia Actuando Pero meses viniendo Yendo, ¿eh? Malas carreteras Malos coches Y sin dinero Que yo me acuerdo De que mi madre Cuando las primeras veces Es que iba a Galicia Y ya cobraba un dinerito Por las galas Nos ponías Pues bocadillos O latitas de atún Y dormir Dormíamos a veces En las gasolineras Debajo de la farola Fíjate Y así Pude comprar mi casa de Benidorm Tu casa de Benidorm ¿Qué ha supuesto Benidorm para ti? Porque se convirtió En tu pequeño reino Sí Y que no tenga Benidorm Una calle Que se llame María Jesús Y su acordeón Que no tenga una calle María Jesús En Benidorm Una plaza Un algo Alcalde Pérez Algo Es verdad Lo pedimos desde aquí Antonio Antonio Pérez Es muy bueno, ¿eh? Sí, es muy bueno Pero tiene que ponerle una Una callecita Yo le quiero mucho a Toni además Sí, pero tú tienes espinita clavada con Benidorm Bueno, yo pienso que Todo llega Todo llega La esperanza nunca se pierde No, no, está claro María Jesús, tienes una madre mayor A la que cuidas Sí Es mi prioridad 97 97 97 años Sí No sé si eso ha hecho que tú también Ahora estés muy volcada en los mayores Que vayas a las residencias Yo he estado volcada siempre Para los mayores Yo he hecho más residencias Y así los ancianos Y colegios de niños con síndrome O sea, especiales Más que pelos tengo en la cabeza Desde Yo te puedo enseñar Una foto con ocho años Ya tocando en un hospital O sea, para los enfermos De habitación en habitación Pero Pienso que ahora Entonces lo hacía Y era Pero es que ahora lo vivo O sea, para mí ahora ir a una residencia Es vivir experiencias de personas mayores Vamos a verlo, María Jesús Venga, vale Vamos a preparar un Un recopilatorio de los mejores momentos de María Jesús En las residencias Que es bien bonito María Jesús Hola Buenos días Bienvenida a Madrid Muchísimas gracias Bueno, venir a Madrid siempre es un placer Con ilusión de ver a mis mayores Que los adoro Te están esperando Vamos Yo estoy deseando de verles Venga, pues vamos Venga Hay que ponerse bien para ellos Yo ya estoy preparada Bueno, pues nos vamos Pues ha llegado la hora Venga Vamos ¿Puedo? Hola Buenos días Buenos días Y aplauso Venga Muchas gracias ¿Qué viene ahora? Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Para un pajarito ser este baile es de bailar Y a todo el mundo alegrar Cumpleaños feliz Justina Felicidades Muchas gracias Que cumpla muchos con salud Y adiós con el corazón Que con el alma no puedo Despedirme de ti Y al despedirme no muero Tendré otro día, amigos Gracias Adiós Adiós Creo que esos aplausos Y ese cariño que me han dado No se puede quedar en eso solo Es más maravilloso que haces Y además te llena María Jesús, Valeria Vegas te quiere preguntar Valeria Yo he estado en el rincón de María Jesús Bueno, estuve, Valeria no lo tiene Que es un lugar mágico, maravilloso Se cenaba muy bien Atendía la gente Pero yo que María Jesús Quiero saber Desde que lo cerraste Te has ido retirando Para el cuidado de tu madre De tu hermana Echas de menos esas noches Con el público Con la gente Valeria, ¿sabes qué pasa? Que estoy tan feliz con mi familia Amo tanto a mi madre Que yo siempre he dicho Que es el ser Que me dio la vida Y por la cual yo daría la mía Entonces, nada compensa El que yo pueda estar viviendo Al lado de mi madre Su vejez Sus últimos No lo sé Lo que Dios quiera Pero quiero disfrutarlo tanto La quiero tanto Que Y mi hermana Que tengo una hermanita Que, bueno Me necesita Y vivimos las tres Y cuatro perritas Y eso me compensa todo María Jesús Nos ha encantado recibirte Gracias Escucharte Ver de cerca Y Pilar y yo Ponernos tu acordeón Totalmente Pilar me ha dicho una cosa Muy bonita antes ¿Qué te ha dicho Pilar? ¿Qué me ha dicho Pilar? Bueno, que he cumplido un sueño Ah, sí Que tenía desde pequeña Desde esta mañana Desde esta mañana yo Que de pequeña bailaba Los pajaritos Sí, sí Y los baila Y los baila ¿Tú tienes pajaritos O solo perritos? Pues ahora tengo solo perritos He llegado a tener patos Hasta un cerdo Ah, me encantan Claro, porque cuando estuve en la granja Me regalaron un cerdito Sí, sí ¿Te acuerdas del programa de la granja de los famosos? Sí, sí, pero será así de grande Se hizo súper grande Y ya cuando se hizo muy grande Muy grande Bueno, en mi casa Tengo unos árboles que tienen ciruelas Y pegaba con la cabeza Llenaba todo Y se las comía Bueno, me encantan los animales Yo creo que no hay nada que no me guste Me gustan los mayores Es con locura Siento un amor especial por ellos Los niños Los niños me vuelven loca No he tenido hijos Por desgracia No sé Porque Dios no ha querido Pero cuando veo un niño Se me van los ojos detrás Y después tengo a los animales Los animales me apasionan Por eso la quieren tanto Porque ella es amor ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedes decirlo? Consuelo Dime Mira, tenemos que ser modernas Sí Me han dicho Yo voy a ser moderna Sí Voy a decir mis redes sociales Ah, venga, venga María Jesús y su acordeón oficial Ah, muy bien Para que lo sepan todo Arroba, María Jesús y su acordeón oficial Que es clave Arroba, María Jesús y su acordeón oficial Tengo muchísimas actuaciones Por toda España este verano La verdad es que tengo una gira Llevo ya cuatro años de gira Y cuando haga la despedida de mis giras O sea, de mi reiterada Tengo que venir contigo Hombre, por supuesto Y decírtelo Vienes y hablamos mucho más Ahora me voy a aprovechar De hacer esa gira Y que todos los jóvenes mayores Y toda la gente de los lugares de España Que me contratan Puedan disfrutar con mi música Totalmente Vamos Gracias Mira, quédate conmigo Venga Que vamos a ver juntas Una campaña preciosa De la Fundación Affinity y A3Media Que colaboran en la iniciativa Inseparables Con la que queremos resaltar El papel de nuestros perros y gatos En el bienestar emocional de los jóvenes Que lo hemos hablado antes Eso es maravilloso lo que haces Totalmente